Había una vez y dos son tres, hubo un poeta latino llamado Marco Valerio Marcial, quien ante la osadía de otro llamado fidentino, escribió La fama tuya, fidentino, que recitan mis libros a las masas como si de ningún otro fuera sino tuyo. Si quieres que ellos sean llamados míos, te enviaré los poemas gratis. Si quieres llamar los tuyos, compra este para que no sea el mío. ¿Qué sucedió? Pues que Marcial fue víctima de plagio. Sí, como señalamos hace un tiempo, no existían las leyes de derechos de autor, pero sí era clarísima la noción de apropiación indebida de una obra haciéndose pasar por el autor de ella. Eso mismo es el plagio, haciéndose pasar por el autor de una obra de la que uno no es. Esto es distinto a los derechos de autor. Sí, alrededor del mundo típicamente las leyes de derechos de autor atienden casos de plagio, pero son dos nociones distintas. Recordemos que lo que llamamos derechos de autor o copyright tiene que ver con la reproducción de material sin permiso del autor o la editorial. Supongamos que tomo este libro de Hijo de las Estrellas de Daniela Schuller y lo reproduzco tal cual, pero le quito el nombre del distinguido astrofísico y pongo el mío. En tal caso, violo la ley de derechos de autor porque estoy plagiando la obra y reproduzco la obra sin permiso. Supongamos ahora que reproduzco la obra sin permiso, pero continúo atribuyéndose la chula. No podré ser acusado de plagio, pero sí de reproducción ilegal de material bajo derechos de autor. ¿Y qué pasaría si me atribuyo una obra en un dominio público sin copyright? ¿Qué sucedería si me atribuyo la autoría de, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas? No violaría la ley de derechos de autor porque la obra está en dominio público, pero sí cometería plagio. En la época de la Antigua Roma, prácticamente desde el tiempo de Cicerón en adelante, la atribución de una obra se vio como clave para la fama de un literato. De ahí que el plagio, aunque no se penalizara por ley, era mal visto. Era y continúa siendo un delito moral, es un problema de los derechos morales de los autores. Existen muchos artículos y libros académicos que hablan de este fenómeno en la Antigüedad. Por eso me extraña que algunas personas que deberían saber mejor de estas materias aleguen que no existía el plagio en la Antigüedad. La bibliografía en torno a este tema se encuentra en las notas del video en el blog www.lazoncienciaspr.org En uno de los próximos videos hablaré del fenómeno inverso, cuando autores atribuyen falsamente una obra a otra persona, es decir, el fenómeno de la falsificación. Gracias por su atención. Toda donación se les agradecerá. Continuemos promoviendo la razón, las ciencias, el escepticismo y el humanismo.